En ese momento, Dios empezó a proveer camas, colchones, y en ese instante, el desafío de comprar un terreno. Cuando estaba anoche acá, recordaba que de este lugar, fueron los primeros pasos de esa finanza para lo que hoy es el terreno muscular social. Compramos el terreno a seguir pagando cuotas. Entonces, compramos eso en el 2014, un grupo de EDEN, en un grupo de DTS, sin finanzas, o en base, desafiamos para hacer las ventas de la casa para poder mudarnos. Ahora, ¿por qué hacíamos estos pasos? Porque habíamos visto de parte de Dios que para tener lo que queríamos hacer, una base y una construcción, y tenía que tener algo propio. Y eso fue lo que empezamos a hacer aún no viendo nada. o no teniendo nada. En el 2014, una EDEN de corrientes fue a hacer su cruzada en esa base. Y ellos levantaron las paredes. Y levantaron hasta la mitad de las paredes. De cuatro por tres. Luego, hubo otro grupo al tiempo. terminaron lo que es la pieza. En el 2015, nos mudamos al terreno. Cuando nos mudamos al terreno, no nos quedamos con eso nada más. ¿Por qué? ¿Cuál es la visión de Juku? Recibir personas. Recibir personas. Y que ellos también bendigan el lugar. Y que ellos también bendigan el lugar. Entonces, nuestro objetivo era seguir construyendo. Nuestro objetivo era seguir construyendo. Ahora, de base no había nada. No. Era solamente oración. Y Dios abriendo puertas. En el 2016, se extiende un poquito la construcción. Porque queríamos comenzar con una EDEN. En una pieza de cuatro por tres, nos pueden entrar alumnos y obreros. Entonces, siempre pedíamos la dirección de Dios. Y siempre, Él le iba viendo camino. Y siempre, Él le iba viendo camino. Entonces, ¿qué quería decirle con esto? Entonces, ¿qué quería decirle con esto? Dios siempre nos lleva a cosas mayores. Dios siempre nos lleva a cosas mayores. Para nosotros creer en Él. Y confiar en Él. Y confiar en Él. ¿Sí? La fidelidad de Dios está en todas las etapas. La fidelidad de Dios está en todas las etapas. Y va creciendo. De acuerdo a como nosotros crecemos. En lo que Él nos da. 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 Gracias por estas mujeres valientes. Gracias por la base que nos das en Paraguay. Gracias por cada paso ver tu fidelidad y tu amor. Gracias por ver tu provisión. Señor, yo te pido que sigas multiplicando su fe. Y todo el desafío que hay por delante en Paraguay. Con la construcción de la base. Por la extensión. Por el trabajo con las iglesias y en la comunidad. Señor, bendecimos a estas mujeres valientes. Señor, envía obreros. Que se levanten obreros con el corazón para Paraguay. Señor, y bendecimos para que este 2018. Podamos ver y contar más de tu fidelidad y tu provisión. Y que tu Espíritu Santo se siga moviendo en sus vidas y a través de sus vidas. Oramos por milagros. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Bueno, recibimos mucho a través de la vida de Angélica. Pero todavía queda la otra parte de la mañana. ¿Tenemos lugar para seguir recibiendo más de Dios? ¿Tenemos lugar para seguir recibiendo más de Dios? Bueno, yo voy a pedir a José María que se pueda acercar por el momento. Él nos va a presentar a la persona que nos va a bendecir. Bueno, no voy a hablar yo, así que... Yo soy un hombre de pocas palabras. Como habrán podido observar. Siempre decimos que en Inglaterra los mensajes son cortos. Fuimos a una iglesia anglicana y nos dieron 7 minutos para participar. Así que sabemos cómo hacer las cosas rápido, pero poderosas. Amén. Queremos dar la bienvenida a un tremendo hombre de Dios. Un hombre de la palabra. Un hombre también que nos hace muchas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así que él va a hacer seguramente este tipo de preguntas. Y eso nos hace bien porque nos hace pensar. Porque a veces como que no nos detenemos a pensar. Y como cristianos a veces no pensamos. A veces como que tenemos una mentalidad más de robótica. Entonces es bueno pensar. Así que David nos hace pensar. Así que estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en David. Y a través de él todos los ministerios que se han levantado allí. Y como decimos siempre, nosotros nos sentimos parte de lo que David está haciendo porque David vino con nosotros a abrir la base de resistencia. Tres siglos atrás. Tres siglos atrás. Y David vino por seis meses. Él tiene todavía visión por España. Pero todavía no se fue a España. No sabemos cuándo se va a ir. Tal vez mande a alguien, seguramente. Tal vez lo mande a alguien, seguramente. Tal vez lo mande a alguien. Pero es un hombre que ha tenido un compromiso tremendo por el noreste. Así que sin más introducción, demos un gran aplauso al Señor por la vida de David. Señor, gracias por la vida de David. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo lo use en este momento. Tengo que darle las palabras, la manera en que Él exprese tus palabras. Señor, que tu Espíritu Santo lo use. Y podamos estar atentos a lo que tú quieres hacer a través de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. ¿Cómo estamos? Dios le bendiga. Buen día. ¿Cómo estás? Dios le bendiga. Buen día. Buen día. Así me gusta un poquito más. Vamos a hacer lo siguiente en esta mañana. Yo creo que le puedas preguntar al que está al lado tuyo. ¿Cuál es el segundo nombre que tiene? ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Y ahora también vamos a usarlo muy sencillo. Basado en el segundo nombre del que está al lado tuyo. Y el segundo nombre tuyo. Y si no tengo el segundo nombre... Usa tu apellido. Quiero que formes una palabra. Con el segundo nombre tuyo O tu apellido Con el segundo nombre de la otra persona Forma una palabra ¿Cómo? Claro Andrés Sí No, no, no Sí Puede ser cualquier palabra It can be any word Cualquier palabra Cualquier palabra Usa las letras Y nota poco todas las letras A ver, ¿qué es lo que quieras? Deben que formen una palabra A ver, ¿quién la formó? Ya formaron ahí ¿Cuál es? Abuela Abuela, grandma A ver, ¿con qué nombre? Emmanuel y Isabel formaron abuela Bien, así que tenemos el dúo abuela ahí por ahí A ver, ¿qué otro nombre? ¿Cómo? Libera 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 Rivera ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Javier Verónica Bien, muy bien A ver Abeto Abeto Muy bien Abeto Abero Pablo Pablo Saulo Sabio Salmo 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 Sabio 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 Bien, ahí está Sabio ¿Y qué estamos haciendo con esto? ¿Ahora te aplicamos algo más? I'm going to do a little bit more Quiero que le preguntes el número de documento al que está a lado tuyo I want you to ask You have to ask them what their document number is, their passport number is Document number Ahora, cuando le preguntás el número de documento, debete que le das algo Tenés que sumar el número de documento de él Y tu número de documento A ver quiénes los números quieren Por ejemplo Mi documento es 20.863.502 Entonces tengo 2 más 8, 10 2 más 8 es 10 20, 8 es 6 Con 6 es 16 Más 3 es 19 Más 5 es 24 Más 2 es 26 6 más 2 es 8 Mi número es 8 ¿Está? Vamos a trabajar El resultado tiene que ser un solo dígito Por ejemplo, le tocó 12 Entonces 2 más 1 es 3 Vos tenés que sumar todo tu documento Y das dos números Y lo sumás de vuelta Ok, ahora Si cada uno sabe el número del que está al lado Tienes que sentarte al lado del número que te corresponde You have to sit next to the person The number that corresponds to yours Por ejemplo, mi número es 8 Mi número es 8 Yo tengo que estar sentado al lado del 7 Y al lado del 6 You need to sit beside a 7 Y a 6 Vamos, rápido Vamos, let's go, quickly Vamos, rápido a moverse Let's go, quickly Move, move, move Vamos, rápido a moverse Siete 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 Adé, adé Siete 1-9 1-9 1-9 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-3 2 1-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 1-3 1-2 1-3 1-3 1-3 el que tiene uno tiene que buscar el dos el que tiene dos busca uno o tres el que tiene uno puede buscar el nueve claro claro vamos cerrando es una buena hora vamos cerrando vamos cerrando vamos cerrando vamos cerrando bien 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 hacia atrás se movieron todos o no? Sí, allá atrás, está en el número, bien, ok, a ver, y David, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Esta es un poco la introducción a la charla de hoy. A ver. Muchas veces, nos amoldamos rápidamente, y hay veces, ahora te voy a hacer algo más, por un momento, escuchame bien, quiero que con el que está lado tuyo, que es el número que te sigue, puedas hacer lo siguiente, puedas pensar y compartirle, ¿dónde te gustaría pasar tus vacaciones? No importa que sea real o irreal, ¿dónde te gustaría pasar tus vacaciones? No importa si sea real o irreal. ¿Qué te gusta hacer en tus vacaciones? ¿Qué te gustaría hacer? No importa, pero David, lo sale carísimo. No importa, acá no hablamos de plata. Hablamos lo que me gusta. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer? Y la segunda, ¿cómo te gusta comunicarte? ¿De qué forma? ¿Te gusta mirar televisión? ¿Te gusta la internet? ¿Soy en el teléfono? ¿Tengo que escribir carta? ¿Soy de escuchar la radio? ¿Soy de escuchar en un libro? ¿Soy de escuchar el MP4? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo te comunicaste? ¿Está? Tenés exactamente un minuto para hablar con tu compañero. Un minuto para hablar con tu compañero. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Listo! ¡Tiempo! Ahora, voy a pedir el último ejercicio Tienes que juntarte con el que está a lo tuyo Y tienes que compartir rápidamente 30 segundos, 25 palabras que no tengan nada que ver Con vacaciones, con descanso, con comunicaciones, con musical, con nada ¡Ya! ¡Go! ¡Tiempo! ¡Ahora! Ahora, aquí hay una pregunta Decime si no te costó Pensar 25 palabras que no tengan nada que ver Con vacaciones, con lo que te gustaba, con la música Cuando te dijeron 25 palabras Que no tengan nada que ver Si te han un contorso junto a la cabeza Y parece que todas las palabras que te venían Estaban en las horas con el sistema ¿Por qué pensiste esto a mí? ¿Por qué esto se llama influencia? Muchas veces Somos influenciados A cómo tengo que pensar Yo necesito fe para dos cosas Yo necesito fe para dos cosas Yo necesito fe para nacer Es por la fe que tengo mi vida en Cristo Pero dice Hebreo, capítulo 11 Que necesito fe para agradar a Dios O sea que la fe tiene dos niveles La fe del nacimiento Y la fe para agradar a Dios Todos tenemos fe del nacimiento Por eso estamos acá Entrenamos nuestra vida en Cristo Ahora, la fe del nacimiento en Cristo No quiere decir Que sea la misma fe para agradar a Dios Son dos niveles de fe diferentes En el medio Me encuentro con algunos problemas Y es lo que quiero que podamos ver rápidamente En esta mañana Busca en tu Biblia Mateo, capítulo 16 Del verso 5 al 12 Juntate con el grupito de al lado tuyo Los números siguientes De estos versículos Y por favor, conteste a esta pregunta ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es la palabra o la idea Que más se repite en estos versículos? Tienes exactamente un minuto Mateo, capítulo 16 Verso 5 al 12 Si pueden poner el texto bíblico ahí Sería muy importante Mateo, capítulo 16 Matthew 17, versos 5 al 12 5 al 12 Tienes que leerlo Y fijarte de qué habla el pasaje Y cuál es la palabra que más se repite O la idea que se repite What were your ideas Most repeated throughout these verses Gracias. Vamos, que quedan 7 segundos. Tiempo. ¿Podemos poner la cita bíblica acá en la pantalla o no? A ver lo que está allá arriba. Ahí está. Aquí está. Dice, escuchá esto, dice... 16, capítulo 16, versos 5 al 12. 16, 17, 16... Yo dije... 16, 5 al 12. Mirá lo que dice. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, que sabrían que Jesús eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les repriminó. Antes de poca fe. Jesús dijo, Oh, you have little faith. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden, no recuerdan los 5 panes para los 5 mil y el número de canastas que recogieron. ¿Y los 7 panes para los 4 mil y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba del yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Muchas veces el cristiano no es fácil que hayan pecado. Realmente no es fácil que el cristiano que hayan pecado. No estoy diciendo que un cristiano no pueda caer en pecado. Estoy diciendo que no es fácil. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Tengo al Espíritu Santo. Y conozco la palabra. Entonces, si soy un cristiano real, yo no voy a ir al pecado. Pero sí puedo caer en pecado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que me lleva a ese pecado? Es el deslizamiento. La Biblia que me dice es que tengo que tener cuidado con deslizarme. Desviarme. Y este es un peligro. El desviarme no es algo que hago a propósito. No es algo que lo hago consciente. El desviarme es algo a veces inconsciente. Es algo a veces que es por no prestar cierta atención a algunos puntos. Por ir más rápido de lo que tengo que ir. Voy en la ruta y de repente voy a 190, 180 y veo el cartel. Quiero frenar y no puedo. Y sigo de largo y me desvié. ¿Qué pasó? Fui más rápido de lo que tenía que ir. El desviarse, el deslizarse, nunca te pasó lavarte las manos con jabón y mientras que te estás lavando la mano el anillo se te cae. Y no te diste cuenta. ¿Sí? Y no te diste cuenta. O sea, es algo que a veces no me doy cuenta. Quiero hablarte de una de las cosas que puede llevar a deslizarme a no entender lo que Dios tiene con mi vida. Hay uno que quiero le doy. Es un poco el énfasis de la charla de esta mañana. Fíjate qué interesante que es esto. Muchas veces no encuentro las respuestas porque la pregunta que hago es incorrecta. Haces pregunta incorrecta tenés respuesta incorrecta. Entonces, muchas veces la pregunta que tengo que hacerme por ejemplo Señor, ¿por qué no me decís cuál es tu voluntad? Y la pregunta que tengo que hacerme es ¿para qué quiero saber la voluntad de Dios? ¿Para qué? ¿Para hacerla? ¿Para compararla? ¿Para ver si es lo que yo quiero? ¿Para qué quiero saber la voluntad de Dios? La pregunta es ¿dónde hacerme? ¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si mi respuesta es sí, lo más probable es que enseguida encuentre cuál es la voluntad de Dios? Pero si no la encuentro con la voluntad de Dios es que en el fondo hay otra razón no quiero saber la voluntad de Dios. Lo que quiero saber es que si lo que yo quiero es de Dios o no. Son dos cosas diferentes. Entonces, muchas veces hago preguntas incorrectas por lo tanto no tengo respuestas incorrectas. ¿Qué le pasó a los discípulos? Dice la Biblia en la pasada que hemos leído que ellos cruzaron el versículo puede ser otra vez el primero versículo 5 fíjate lo que ellos dicen ellos dicen que cruzaron el lago llegaron al otro lugar y se habían olvidado de llevar pan y este es el punto interesante imagínate este momento los discípulos con Jesús cruzaron en el lago estaban con él y de repente Pedro lo mira a Juan y dice Juan te lo hambre da un poquito de pan y Juan dice yo no tengo pan ¿y cómo que no? ¿vos no te has de comprar el pan? No, no, no fue Jacobo ¿qué es Jacobo? quiero pan yo no tengo pan pero lo queraste vos no, no, Tadeo Tadeo quiero pan yo no tengo pan y ya la cosa se podría un poco preocupar Pedro dice ¿cómo no tienes pan, Tadeo? no, no tengo ¿cómo que no? si Juan le dijo Jacobo que vos y Tadeo le habría dicho sí, te dijeron que compres pan pero yo no soy Jesús Jesús es el que era adelante pero no, no, no yo necesito plata para comprar el pan y no me dieron plata y no me dieron plata ¿y quién tiene la plata? ¿quién tiene la plata? Judas 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 ven acá Judas ¿dónde está la plata para el pan? ¿dónde está el dinero para el pan? Judas dice Judas dice la finanza no da para el pan la finanza no da para el pan ¿me conoces ese tipo de historia? así que se ponía todo un problema ¿quién traía que comprar el pan? ¿quién tenía que traer el pan? y el tema es que no había pan y no sé cómo te pasa esto cuando sabes que metiste la pata en algo vos decís a eso ahora me vienen a preguntar eso parece que lo que no estudiaste te lo toman parece que no traje y me llaman a predicar nunca comemos pan hoy me piden todos pa' para comer así que todo preparado y Pedro dice prepárense hoy a Jesús le da la gana y comer pan ahora así que todas le echaron a la cabeza se lo daban bajito decía que vengo un demoniado y se lo libera que vengo un enfermo si lo sana porque Dios se metía a trabajar y se olvidaba de comer no apareció nadie hasta lo de muy estaban a favor y Jesús entonces le hace la pregunta verso siguiente tengan cuidado les advirtió Jesús eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos y ellos se codian no te dije Jesús quiere pan y para colmo no le gusta el pan de este lugar teníamos que comprar pan allá cuando veníamos del otro lugar ayer se observaron todo un problema y ahora quién va a dar la cara y cada uno se veía para abajo y nadie quería dar el paso y Jesús le dice tengan cuidado verso anterior verso 6 tengan cuidado les advirtió Jesús eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos y algunos habrán pensado la mayoría de los panaderos casi no dicen fariseos y saduceos por eso Jesús no quiere que estaba pasando ahí ellos sabían la situación que estaban viviendo había una necesidad que tenían y esa situación y esa necesidad direccionó lo que escuchaban muchas veces lo que yo vivo lo que yo siento direcciona lo que Dios me quiere hablar ¿me entiendes ahora? muchas veces el problema que tengo es que lo que yo siento lo que yo vivo direcciona el cómo escucho la voz de Dios el cómo entiendo lo que Dios me quiere decir y ahí es donde tengo serios problemas serios problemas fíjate que interesante ¿sí? ¿cuántas veces no saco conclusiones basadas en situaciones? por ejemplo los que estamos casados estás con tu esposa y estás tomando un mate y de repente le decís vamos al cine let's go to the movies y ella te viene y te dice ¿qué te aburrís? ¿estás conmigo a sola? but you're bored to see you with me and you said well, I just want to go to the movies claro, cuando estamos de nuevo estábamos solo tiempo a tiempo ahora si no hay una pantalla tú estás conmigo y ahora si no hay una pantalla tú no decís ¿no? ¿qué dije? ¿qué es lo que yo digo? ¿qué es lo que yo digo? quiero ir a ver una película o sea ¿eh? entonces decir no, ¿sabes qué? no vamos al cine no, 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 no vamos al cine ah, claro ahora es por culpa no vamos al cine ahora es mi culpa claro, no, si es que a todo el mundo que tu esposa ¿dónde quieres ir al cine? because I let you go to the movies entonces decir bueno, vamos al cine ah, dale tonta ahora ah, dale tonta ahora, dale tonta ahora sí quieres ir al cine now you want to go to the movies ¿qué me trazas? como stop joining me like ah, vos no sabés como quedarte you don't really know what happened cualquier historia aparecer en la realidad es pura coincidencia las situaciones muchas veces terminan influenciando mi forma de pensar eso le pasaba a los discípulos lo que digo afecta el cómo escucho y el cómo entiendo lo que ella dice me vas siguiendo o de repente vas caminando y alguien te dice ¿y cómo estás? chiquita, gimnasio, ¿no? ¿me tratás de gordo? ¿me tratás de gordo? ¿estime una cara? hazme una palabra nunca te pasó eso malinterpretar las cosas malinterpretar peleaste con alguien englutiste con alguien saliste a la calle y sentí que todos te miran todos saben que te pelear todos saben que te pelear todos saben que te pelear ¿por qué tengo una cara acá que me ha venido? ¿qué es? ¿my face say I just fought with someone? y te ponen mal y te ponen mal entonces él te pregunta ¿cómo estás? entonces alguien dice ¿cómo estás? ¿qué vos también vas a hacer algo ahora? ¿no quieres me encontrar? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me predispuse porque sé lo que pasó y esto que viví afecta mi forma de cómo moverme esto no me permite escuchar lo que Dios quiere para mi vida ¿cuántas veces pierdo lo que Dios tiene para mi vida porque dijo que las situaciones que me rodean las circunstancias que vivo direcciones en mi camino esto estaba pasando a los discípulos ellos creían que Jesús pedía pan ¿quién se le animaba a decir a Jesús no tenemos pan? nadie se le animaba me van siguiendo ellos hicieron un plan no les salió como esperaban decime ¿nunca te pasó a vos? estamos en la base oramos por un viaje tengo el sentimiento del viaje hago mi máximo y no sale y no sale una vez dos salen los veces ¿qué es lo que viene? frustración ¿qué es la frustración? ¿saben qué es la frustración? permíteme decirte de esta manera frustración es la fe puesta al gremés eso es la frustración es la fe puesta al gremés ¿cómo pastor? ¿qué me estás diciendo David? exacto tenía toda la fe para hacer el viaje pero no salió ¿qué es lo que digo? esto no es para mí esto no es para ti es la fe puesta al revés ¿me vas siguiendo? ¿por qué? ¿porque qué es fe? es confiar en Dios ¿me vas siguiendo acá? ¿y qué es la fe puesta al revés? dejé de confiar en Dios para confiar en Dios en mis planes en lo que siento y lo que deseo no porque yo siento que Dios me está diciendo tal y tal cosa y Dios no abrió la puerta y tú se piensas claro si fuera fulanito toda la base lo ayudaría pero a mí no me ayuda nadie no me ayuda no me ayuda saco conclusiones de acuerdo a lo que siento y eso me va desviando lentamente de lo que Dios tiene para mi vida esto es lo que va pasando a los discípulos se estaban desviando de lo que Dios tenía para con ellos ¿me vas siguiendo hasta acá? ¿sí? entonces fíjate que interesante porque Jesús empieza a decir a ellos eso es lo que usted dice el verso siguiente el 7 ellos comentaban entre sí lo dice porque no trajimos pan era la conclusión de ellos verso 8 al darse cuenta de eso Jesús les recriminó escucharon que le dice hombre de poca fe permitió decirlo de esta manera ¿por qué Jesús le dice hombre de poca fe? si estaban discutiendo del pan otra vez necesito fe para nacer de nuevo pero necesito fe para agradar a Dios son dos fes diferentes son dos niveles de fe diferentes los discípulos no estaban aprendiendo la lección de la fe para agradar a Dios ¿por qué no estaban aprendiendo? porque habían filtros que no les permitían escuchar con libertad lo que Dios quería con ellos había filtros ¿qué son esos filtros? el como creo que Dios tiene que obrar de acuerdo a lo que yo creo que Dios tiene que obrar así tiene que ser direcciono lo que Dios quiere hacer entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo reflejo mi fe? ¿cómo reflejo mi fe? con mis pensamientos con mis acciones me va siguiendo me va siguiendo fíjate bien el que dice hombres de poca fe ¿por qué están hablando que no tienen paz? ¿qué estaba haciendo Jesús? los estaba sacando de la situación para llevarlo a otro escenario quiero que sepas algo cuando las cosas no salen como vos esperas no es que fallaras ni es que Dios falló es que estás mirando mal lo que Dios tiene con tu vida muchas veces las situaciones me hacen creer o que Dios me dejó o que yo escuché todo mal o que las cosas no son para mí y nada que ver nada que ver tener un buen deseo para Dios no quiere decir que sea bonita de Dios tener un buen deseo para Dios no quiere decir que sea bonita de Dios yo tengo que estar abierto confío en el plan que Dios tiene para mí no en el que yo tengo para Dios hago mi máximo pero confío en vos Señor hago mi máximo pero sé que vos tenés la última palabra y lo tuyo siempre mejor que lo mío fe es camino aunque no entiendo pero confío en el que me estoy siguiendo el problema que a veces saco la fe de Cristo saco la fe de la palabra y pongo la fe en mi expectativa y pongo la fe en mis emociones y pongo la fe en mis sensaciones entonces tengo la adrenalina alta tengo la fe algo que a mí me encanta y lo digo donde voy con pastores que hablen que yo hago es la habilidad que tenemos el cuerpo pastoral de acá de la misión nuestra 30 años en que nos conocemos y una de las cosas lindas más allá que podemos tener discusiones previa toma de referencia es que en 30 años todos perseveramos eso es interesante fe no se mide por cuántos milagros hago por cuántos mares se abren por cuántos muertos resucitan fe se mide por cuánto persevero en la vida y va siguiendo porque la fe tiene un nombre ese nombre se llama Jesús eso es los discípulos estaban por aprender un principio y Jesús se da cuenta que no estaban aptos para aprenderlo porque en su mente tenían otros conceptos otros valores quiero ir terminando rapidito ¿sabes qué me llama la atención? la respuesta es Jesús le dice entonces otra vez versículo le dice hombre de poca fe y ahí dice el verso ¿por qué están hablando que no tienen pan? verso 9 todavía no entiende y esta es una de las palabras claves todavía no entiende no recuerda los cinco panes para los cinco mil y el número de canasta que recogimos ¿quién está agradeciendo Jesús? no entiende si yo quiero pan hago el milagro y el pan aparece no se dan cuenta con quién están hablando ¿sabes que muchas veces yo voy al trono de la gracia? no entiende hablar con Dios sin darme cuenta que hablo con Dios porque le cuento a Dios las cosas desde la manera como que Dios no puede hacer nada no estoy consciente con quién estoy hablando los decimos los decimos dijeron ¿quieren pan? no tenemos pan y los discípulos dicen oh you want bread we don't have bread y los decimos no se dan cuenta no se acordaron de los cinco mil no se acordaron de los cuatro mil no se acordaron cuando vas a su viaje y no sale no recorda lo que Jesús hizo antes ¿cuánto proveyó para hacer la edad? ¿cuánto proveyó para llevar zapatillas? ¿cuánto proveyó para la arepa que querías comer? ¿para la fechoada que querías comer? ¿para el asado? ¿no te acordás? entonces si te proveyó para eso vos pensás que no tiene el poder para proverte para el viaje ¿no crees que él tiene el poder para proverte para el viaje? sí y entonces muy sencillo él no quiso proverte ¿y cuál es el problema? ¿deja de ser Dios por eso? ¿deja de ser el Señor en tu vida por eso? ¿vos dejás de ser misionero por eso? bajaste a un nivel inferior de Hijo de Dios por eso lo que pasa es que la sociedad me dice aquel que sale todo lo que lo emprende le sale eso es un exitoso pero aquel que emprende no le sale nada eso es fracasado entonces dejo que la sociedad me diga ¿cómo vivir la fe? ¿cómo vivir mi vida en Cristo? ¿cómo creer en el Evangelio? eso es mentira la palabra de Dios dirige mi vida la palabra de Dios para mis pasos el salmista dijo lámplas a mis pies tu palabra y nombré tu camino o sea es la palabra de Dios la que direcciona no soy yo pero para entender necesito romper estos filtros de mi cabeza necesito tapar mis oídos de lo que venga del enemigo y creerle más a la palabra de Dios creerle más a la palabra de Dios creerle más fíjate que interesante algo para poder ver mira la fe me lleva a caminar de la misma manera siempre no a veces no en momentos siempre siempre ¿qué quiere decir David? yo confío en Dios si tengo para el viaje a Tailandia y si no lo tengo yo confío en Dios si yo le puedo plantar en la iglesia o no la puedo plantar yo confío en Dios si oré por el enfermo y se sanó o si el enfermo no se sanó yo sigo confiando en Él la fe descansa en Él en su palabra no en mí eso es lo que quiere decirle Jesús y acá es lo que Jesús está diciendo tengan cuidado el verso siguiente Dios y te panes ya lo hablamos un verso 11 ¿cómo es que no entiendes que no hablaba yo del pan sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos había dos cosas que Jesús estaba diciendo ¿por qué le estaba diciendo esto? porque los fariseos y saduceos eran dos grupos religiosos muy fuertes en esa sociedad los fariseos eran creían en Dios pero de la casta y ellos lo que decían es esto todo lo que vale hay que demostrarlo los saduceos eran la casta superior sacerdotal y superior y ellos decían lo que vale si estás Dios con vos tenés que ser próspero uno decía tenés que demostrar y aparentar todo el otro decía tenés que ser bendecido propiamente en todo tenías la verdad de Dios porque conocían la Torah pero a la verdad de Dios le pusieron su levadura su punto de vista y eso enseñaban Jesús le está diciendo tenga un cuidado tenga un cuidado que la levadura del fariseo y del saduceo no entre a tu vida y te vas a distorsionar la fe en Cristo tenés cuidado no hagas las cosas para aparentar y ser limites la fidelidad mía de acuerdo a lo que obtengas tenés cuidado las palabras que Jesús usa las que se repite son varias pero una de ellas es entienden no entienden y la palabra entender significa acá la capacidad de aceptar una verdad divina ¿cómo? entender es la capacidad de aceptar una verdad divina ¿cuántas veces me cuesta entender la verdad de Dios? porque no estoy preparado porque no me preparo porque no le creo a Él no confío donde Él me quiera llevar fíjate que ellos sabían están a punto de perder enseñarse que Cristo tenía para con Él porque no están confiando en Jesús somos ya vamos a caminar por la fe en Cristo ya vamos a caminar por la fe en su palabra no dejemos que ninguna necesidad direccione mi caminar que ningún deseo o sentimiento hable más fuerte que su palabra si vos lees el salmo 23 dice Jehová es mí pastor ¿cómo es después? nada me faltará escucha esto Jehová es mí es que está escrito en qué tiempo verbal presente nada está escrito en qué dónde si yo hoy si es cinco minutos está si hoy vivo el presente es Dios mi futuro está seguro si vivo mi presente en Dios mi futuro está seguro está seguro ¿qué hace el enemigo? ¿qué hace el enemigo? el enemigo presenta